Un fuerte aplauso para mi amigo Un aplauso En las noches de un aplauso De Ayamonte hasta aquí, de Aleal Sin rumbo por el ritmo Sin suspiro, cantando bien y va Que la canta María Al querer un andaluz María es la alegría Y es la agonía que tiene el sur Que conoció al seco Y en las noches de un lado El contrabando Darlando a tiros de paz En la sombra del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Nació el lamento De esta canción Ay, María la portuguesa De Ayamonte hasta por Se oye este flor Por la taberna De bebé y amargo Por que canta con tristeza Porque sus ojos cerrados Por un amor desgraciado Por eso canta Por eso canta Por eso pena Por eso pena Porque me faltan tus ojos Ay, Fado Porque me faltan tus ojos Ay, Fado Porque me faltan tus ojos Dicen que fue De un marinero Razón de su padecer Y una noche en los barcos El contrabando En la angustina Se fue Y en la sombra del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Nació el lamento De esta canción Ay, María la portuguesa Desde Ayamonte hasta Alvaro Se oye este padre Por la taberna Donde bebé y amargo Por que canta con tristeza Por que sus ojos cerrados Un amor desgraciado Por eso canta Por eso pena Por eso pena Fado Porque me faltan tus ojos Fado Porque me faltan tus ojos Fado Porque se fue por el río Fado Porque se fue por la sombra Fado Porque se fue por el río Fado Porque se fue por la sombra Y era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Quería lo de un pozo de margen Ella se quejaba de este campo eterno Desde hace ya, de tres años Recibe el cariño de un extraño Hay cartas llenas de poesía Le han devuelto la alegría ¿Quién te escribía en ti un beso? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? El 9 de noviembre Como siempre, sin tarjeta ¿Quién te mandaba un ramito de vino? La 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 Vuelve tu esposo, cansado del trabajo, baila y tira de rellón No dice nada porque lo sabe todo, ella es así de cualquier modo ¿Quién será que escribe besos? Seré su amante, su amor secreto Hay niñas que no saben nada, mira su marido y luego se caerán ¿Quién te escribía a ti besos? Dime niña que era ¿Quién te mandaba flores por primavera? La divisa del 9 de noviembre, siempre en la venta Yo te mandaba un amigo que le violaba La 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 y 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 Siempre que llegas a casa, te pillas en la cocina, embadurnado de harina, hay con las manos en la masa. Chiquiño, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece el pato chino, a ver si me alías, hay un espacio con su ajo y su pepino. Chiquiño, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece el pato chino. Chiquiño, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece el pato chino. Chiquiño, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece el pato chino. Chiquiño, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece el pato chino. Chiquiño, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece el pato chino. Chiquiño, no quiero plato fino, vengo del trabajo y no me apetece el pato chino. Arrepentida viene pidiendo perdón, te dije que te quiero siendo tu primer amor Ya no quiero tus besos porque el otro lo ha besado Y el calor que te tenía con tu interés se ha olvidado Fuera de mí, ya no quiero, no es tu querer de mi mercero Yo te he borrado, ya no quiero tus besos porque el otro lo ha besado Fuera de mí, ya no quiero tus besos porque el otro lo ha besado Fuera de mí, ya no quiero tus besos porque el otro lo ha besado Fuera de mí, ya no quiero tus besos porque el otro lo ha besado Déjate bien, que eres la causa de mi vida María de la Pobreza